Iglesia Cristiana Siloé Presenta el tema Los Huesos Secos Qué privilegio es estar esta noche aquí en Guatemala Tenía treinta y tantos años de no regresar a Guatemala Pero bendigo a Dios por el privilegio de estar en esta noche En su casa Donde el nombre de Dios es invocado, donde el nombre de Dios es levantado Donde el nombre de Dios, mi hermano, está en su casa Hace algún tiempo Mi hermano Natanael se puso en contacto con su pastor Gracias hermano Y hablé con la hermana Hicks La hermana Hicks me decía ¿Cuándo vas a ir a Guatemala? Mi hermana cuando el Señor diga Me decía Porque estaba orando mucho por Guatemala Así que hoy que estábamos El hermano nos invitó a comer amablemente Hablé con la hermana Agarré el teléfono, le hablé Le dije Hermana estoy en Guatemala Y me dice Que bueno que estás ahí Y me dijo Porque hace tiempo el Señor me puso en el corazón Guatemala Y yo bendigo el nombre de Dios Porque puedo entender que el Señor se está moviendo Y se está moviendo muy rápido Y bendigo a Dios por el privilegio De estar con ustedes Vamos a abrir la palabra de Dios Vamos Si son tan amables Vamos al libro de Ezequiel capítulo 37 Es uno de mis pasajes preferidos Ezequiel capítulo 37 Ezequiel 36 Es aquí el 37 Vámonos para allá Ya están ahí Hermano Nunca he utilizado Mis pantallas que utilizo Son diferentes Así que ¿Cómo le hago aquí nada más? Sobre esta pantalla Perfecto Ok Gracias Ok Vamos a leerlo Vamos a leerlo alternadamente Varones Si ven por favor conmigo El primer versículo hermanas El versículo 2 Y nos vamos juntos Y Yo cuando les diga que nos detengamos Nos detengamos ¿Están ahí mis hermanos? Fuerte entonces varones Todos juntos por favor fuerte Y la mano de Jehová fue sobre mí Y sacó a un espíritu de Jehová Y puso en medio de un campo Que estaba lleno de huesos Hermanas Versículo 2 ¿Entendieron algo? Casi siempre en todas las iglesias Las hermanas leen mejor que los varones Yo sé que las hermanas Lo pueden hacer mucho mejor que los varones Versículo 2 juntas por favor Versículo 3 Versículo 3 fuerte Así ha dicho el Señor Jehová A estos huesos He aquí Yo hago entrar Yo hago entrar Espíritu en vosotros Y viviréis Y sabréis que yo soy Jehová Profeticé pues Profeticé pues como me fue mandado Y hubo un ruido Mientras yo profetizaba Y he aquí un temblor Y los huesos se llegaron Cada hueso a su hueso Y la carne subió Y la piel subió Por encima de ellos Pero no había en ellos Espíritu Y dijo Profetiza al Espíritu Profetiza Hijo del Hombre Y di al Espíritu Así ha dicho el Señor Jehová Espíritu Ven de los cuatro vientos Y sopla sobre estos puertos Y vivirán Seguimos leyendo Y dijo Me luego Hijo del Hombre Todos estos huesos Son la casa de Israel Y aquí ellos dicen Nuestros huesos se secaron Y pereció nuestra esperanza Y somos del todo talados Y sabréis que yo soy Jehová Cuando abriere vuestros sepulcros Y os acabe de vuestras sepulturas Pueblo mío Bendito sea el nombre del Señor En el camino crucificado hablamos de diferentes cosas Que son bases Hablamos de montañas Hablamos de valles La montaña La montaña tiene que ver con la parte de exaltación La parte elevada Y en este caminar Mi hermano Es un caminar de montañas y valles Todo ser humano en la vida Dios tiene montañas y tiene valles El valle Nos habla muchas veces De un lugar difícil De un lugar Quiero decirles Donde No es fácil la vida El salmista decía Aunque ande en valle De sombra De muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo La palabra de Dios Aquí en el libro de Ezequiel Dice la palabra Y la mano de Jehová Fue sobre mí Y sacóme el espíritu de Jehová Y puso en medio de un campo Que estaba lleno de huesos E hizo pasar cerca de ellos Por todo alrededor Y aquí quedan muchos Sobre la faz del campo Y por cierto Secos En gran manera La palabra de Dios Dios dice que El Señor lleva Al profeta Y lo lleva a un valle Y el Señor le dice ¿Sabes qué? Empieza a caminar En alrededor de ellos Empieza a moverte Empieza a caminar Empieza a mover Y ver qué es lo que ves Y qué es lo que encuentra Un valle De huesos Secos La palabra Para secos Es interesante La palabra para Para huesos secos O la palabra para secos En hebreo Es yabash Y significa Avergonzados Significa Entre otras cosas Confundidos Estos huesos Este pueblo Había llegado al valle Había desunión ¿A qué grado había desunión? Dice la palabra Que no había un hueso Que estuviera junto Era un valle Donde los huesos Habían sido esparcidos Por todos lados ¿Qué encontramos? Confusión Desunión Muerte ¿Qué hace el enemigo Cuando trae confusión? Trae desunión Y cuando el enemigo Penetra para Traer la desunión Mi hermano Ataca y ataca Muy fuerte El Señor lo lleva a él Y le dice ¿Sabes qué? Empieza a caminar Ezequiel Y empieza a ver La destrucción Empieza a ver La división Empieza a ver Todo lo que está aquí Y el Señor es hermoso Porque le dice a él Oye ¿Y dirán estos huesos? ¿Cuántas veces nosotros Cuando vemos Que hay desunión O cuando vemos muerte O cuando vemos Que las cosas No están funcionando Inmediatamente Emitimos un juicio Inmediatamente decimos ¿Sabes qué? Ese hermano Jamás se va a volver A levantar ¿Sabes qué? Lo que ha venido Lo que ha pasado Lo que ha acontecido Es tan malo El Señor le pregunta A él Le dice Hijo del hombre ¿Vivirán estos huesos? Y en lugar De emitir Una opinión Se voltea A él Le dice No lo sé Pero si tú dices Que vivan Van a vivir Si tú dices Lo único que falta Es que tú digas Que vivan Si viven Si tú dices Que viven Van a vivir Y le dice El Señor Ok Profetiza Hijo del hombre Profetiza Hijo del hombre Y dile A estos huesos secos Huesos secos Oíd Palabra De Jehová Ahora Déjame explicarte Algo El nombre del Señor Es un nombre Tetagramatón De cuatro letras Si saben las letras Claro que sí La Yod La Jei La Vav La Jei Esto tiene que ver Con la esquina De la sabiduría Tiene que ver Con la esquina Del oído Voy a poner un oído La esquina del pobre Tiene que ver Con el sentido De la vista Voy a poner Entendimiento Gracias Sabiduría ¿Qué más? Me encanta Cuando la gente sabe Conocimiento Muy amables Prudencia La mano Si la mano Está fea Ni modo Huesos El Señor le dijo A él ¿Sabes qué? Profetiza Y dile A estos huesos secos Oíd Palabra De Jehová ¿Por qué Los huesos? ¿Qué se forma En los huesos? Gracias La sangre Se forma En los huesos Y si la Voz De la sangre De Abel Clamaba Y Dios Lo oyó Si la voz Clama No crees Que puede oír Quiero decirte Algo Le dijo Profetiza Hay más poder En el poder De profecía De lo que tú Te puedes imaginar Hay gente Que es negativa Hay gente Que todo el tiempo Está diciendo Las razones Por las cuales Algo no va a funcionar No sé si ustedes Han topado Con gente así Excelentes personas Son lindos Pero Son de ese lado Que te dicen ¿Por qué No va a funcionar algo? Pero cuando tu boca Testifica Tu corazón Lo cree ¿Cuántas veces? No sé si alguna vez Te ha pasado Estás de repente Cansado Llegas de trabajar Y es día De estar en la casa Del Señor Y dices Híjole Hoy no voy a ir Porque estoy muerto A lo mejor A lo mejor me equivoqué De congregación A lo mejor estoy En la iglesia Equivocada Y dices Ay es que hoy De veras Si me duele La espalda Nomás ir a la casa De Dios Si quiero Pero Si vieras Cómo me siento Lo que tú Testificas Tu corazón Lo cree Hay más poder En lo que tú Te puedes imaginar En el poder De profetizar Porque tú le puedes Decir a tus huesos Levántate Porque va así A la casa Del Rey de Reyes Hay más poder Cuando tú te levantas Y profetizas Hay más poder Cuando tú Mi hermano Empiezas a reconocerle Y darle a él La honra Y la gloria Hay más poder Cuando empiezas A profetizar Mi hermano Que tu hijo Va a cambiar En lugar de Levantar el dedo Y decirle No cambias Ve lo que estás poniendo En lugar de decir No cambias Jamás vas a salir Mejor levántate Bien el nombre del Señor Yo sé que Dios Te va a levantar Porque sé Que lo va a hacer Sé Que el que empezó La buena obra en ti La va a acabar Yo sé Cuando tú te levantas Y empiezas a profetizar Ve donde estaba ese quien En medio de muerte En medio de De la muerte Más espantosa Un valle División Separación Sequedad Confusión Y si en cambio Dios Sabes que Dios No llega con una varita Mágica Y levanta un ejército No Le dice Profetiza Levántate Profetiza Y dile a los huesos Secos Levántate Escucha Dice la palabra Entonces me levanté Y profeticé Y cuando yo profeticé Vino un temblor Y de repente Se levanta Cada hueso Y cada hueso Buscó su hueso Y se levantó Un ejército Ahora Huesos Nunca te has preguntado Porque al Señor Cuando murió En la cruz Del Calvario No le rompieron Los huesos Dice que le rompieron Los pies a uno Para que muriera rápido Le rompieron Los huesos Al otro Para que muriera Rápido A él no Y dice la palabra Para que se cumpliese La escritura Nunca te has preguntado Eso Porque a él No le rompieron Los huesos De que me hablan Los huesos ¿Quién de aquí Es la persona Más alta Que está aquí En la iglesia? ¿Quién es el más alto? ¿Tu hijo? Ayúdame Aquí me quedo ¿Cómo te llamas? Cristian Cuando estabas creciendo Cristian ¿Te dolía el cuerpo? ¿Cuando eras niño? ¿Está tu mamá aquí? Cuando crece El cuerpo Duele Yo estaba muy chiquito Hermano Ahora ¿Por qué está alto Cristian? ¿Hermano? Porque se alimentó Bien Es cierto Y cuando se alimentó Bien Gracias Que crecieron Estatura ¿Tú crees que El Señor Iba a permitir Que el enemigo Rompiera la estatura Del Señor En la cruz? Podía herirlo Podía lastimarlo No podía tocar Su estatura Dios su vida Dios su cuerpo Su estatura No pudo tocar El enemigo La estatura Habla del crecimiento Que yo tengo La primera parte Que yo tengo que entender Con la sabiduría Es que a medida Que voy creciendo En el Señor A medida Que me voy alimentando Quiero decirte Quien ensancha Los huesos Quien te da Una estatura Él Y quiero decirte La estatura espiritual Va creciendo Se va alimentando Mi hermano Bendito sea El nombre del Señor Porque llega un momento En el que dejas de ser niño Para tomar una estatura De madurez En este valle Había una estatura Había huesos Y el Señor Levantó primero Una estatura Que se requiere Para que un ejército Se mueva Estatura Alimentarse Crecer Pero no es todo Estaba aquí Ya levantado Este hueso Ya estaba levantado Aquí este otro hueso Me ayuda hermano Por favor Hermano Me ayudan Ustedes dos Hermano Joaquín Hermano Lara Ahora ¿Han visto una persona Que tiene problemas Y no puede doblar La rodilla Camina bien No Yo puedo tener Una estatura completa Pero cuando El siervo de Dios Profetizó Dice la palabra Vino un temblor Y después del temblor Un estruendo Porque los huesos Se empezaron a levantar Y aquí estaba un cuerpo Cada hueso Es importante Cada hueso Tiene una función Que Dios ha dado Pero de que me sirve Tener una mano fija Si no tiene movimiento El entendimiento De saber Que el cuerpo De Cristo Tiene que tener Movimiento Hace un momento Los hermanos Cantaban En la diestra Mis manos Para la batalla De que te sirven Las manos Para la batalla Si no se pueden mover De que te sirve Tener una estatura Si no hay No tienes El entendimiento Del poder De la unidad Que hacen Los tendones Y cuando el cuerpo Tiene tendones El cuerpo Se mueve Hay gente Que dice Que yo no soy Importante Te equivocas Porque hasta el dedo Más pequeño De la mano Es importante Porque es parte Porque es parte Del cuerpo De Cristo Es que yo no necesito Porque tal vez Soy pequeño No mi hermano Porque aún La parte más pequeña La vistió de gloria Eres importante Y es importante Que tengas El entendimiento Que puedas ver Que un cuerpo Que no está unido Que un cuerpo Que no tiene El poder Del entendimiento De su nombre Mi hermano No puede moverse Se requiere Esta unidad Se requiere El movimiento Se requiere El entendimiento De su nombre Para poder tener Un ejército Gracias ¿Sabes que significa Tendones? La palabra En hebreo Significa vencer Significa atacar Significa invadir Significa Estar juntos Como una tropa Esos son tendones Dice la palabra En segunda de Samuel En la diestra Mis manos Para la batalla ¿Puedo qué? ¿Puedo romper? Con mis brazos ¿Qué? El arco de bronce Dice uno Wow Lo cantamos Y estamos alabando Al Señor Vuelvo a decir Ve lo que significa Un ejército Listo Para la batalla Si no tengo Un entendimiento De la importancia Que tengo En la iglesia Mi hermano No puedo avanzar Tener el entendimiento Que si Dos Hacen huir A mil Uno a mil Y dos a diez mil Ve la batalla Que se libra Cuando hay dos o tres Levantando el nombre De Dios Pero cuando la iglesia Está llena Cuando la iglesia Está llena Mi hermano Se ganan batallas Y alguien Mira hermano Es que no pasa nada Tú no entiendes Lo que se está desatando Porque lo que tú Atas aquí El Señor Lo ata en los cielos Lo que tú Desatas aquí El Señor Lo desata en los cielos ¿Sabes qué significa La palabra Arco de bronce En hebreo? Ok Sabemos que un arco Sirve para tirar La palabra bronce ¿Quieres saber? Significa Cuello de serpiente ¿Y cuántas veces La serpiente No se mete Aún en tu casa? ¿Cuántas veces La serpiente No empieza a moverse Mi hermano Para tratar de distraerte Para tratar de robarte El deseo Que tienes de caminar Con Dios Y con esta boca Susurrando Mi hermano Cada cosa Pero cuando tus manos Están adiestradas Para la batalla Puedes tomar En el nombre del Señor Y decirle ¿Sabes qué? No me interesa Lo que tú digas Me interesa Lo que Él ya dijo Y Él dijo Lo que yo empecé Lo voy a terminar Aquel fue el que dijo ¿Sabes qué? Lo puso en su palabra Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y cuando yo levanto Mis manos Para alabarlo Y bendecirlo Mi hermano No entiendes El poder que Dios Te ha dado Cuando empiezas A profetizar Cuando empiezas A alabar Cuando empiezas Y tus manos Son libres Para alabar Y bendecir El nombre de Dios Dice la palabra Este ejército Se llenó De tendones Este cuerpo Se llenó Tuvo el poder De moverse Tuvo el poder De venir delante De Él ¿Qué más siguió? ¿Qué siguió Después de los tendones? Carne Músculo La palabra es Basar en hebreo ¿Qué significa Basar? ¿Te vas a sorprender? ¿Qué significa Basar? Significa predicar Significa proclamar Significa levantar La voz Cuando la sabiduría Y el entendimiento Se unen Engendran conocimiento Ahora déjame Explicarte La diferencia Había Un joven Un joven Que estaba lleno De la presencia De Dios Un joven Que un día Llegó Un profeta A su casa Para ungirlo Como rey Llamado David Una vez Que fue Ungido Yo te hago Una pregunta ¿Fue al palacio? O regresó Como pastor Ya ungido Ya con unción Ve la unción Que hay en los salmos Y aunque aparentemente No había nada En su vida Ve la unción Ya trabajando Sobre la vida De él Ve el poder De Dios Ya sobre la vida De un Joven Pequeño Y dice la palabra Que cuando Un día Su padre Lo llama Y le dice ¿Sabes qué David? Ve a llevar Estos quesos Ve a llevar Este alimento A la casa Digo a la batalla Donde son tus hermanos David va Llega al campo De batalla Y sus hermanos ¿Qué haces aquí? Oye vengo ¿Qué haces aquí? Tu orgullo Tu vanidad Te ha traído O sea Vean la manera Como el enemigo Trabaja Y no voy a meter A los hermanos De él Porque es increíble Lo que está ahí En cada nombre En cada descripción De lo que son Y cualquiera De nosotros Yo les hago una pregunta Si vas a tus hermanos Y vas sirviéndolo Viajas Y no es como ahora Que tomas el carro Y te vas Y llegas Ah ah Vas caminando Por cuantos días Para llegar Donde estaba el campo De batalla Llevando algo Y llegas Con tus hermanos Y te dicen ¿Qué haces aquí? ¿Qué haría usted Hermano? A lo mejor Le deja los quesos Dice el hermano A lo mejor Me llevó los quesos Prestó atención David De repente David Escucha Había un gigante Que estaba Retando Los escuadrones De Dios viviente Y ese hombre En la mañana A la hora Del sacrificio En la mañana Era la hora Del sacrificio En la tarde Era la hora Del sacrificio Exactamente Cuando era el tiempo De adorar a Dios A esa hora Siempre llega El enemigo Y aquel gigante Aquel coliata Aquel desnudador Había desvestido A Israel De su memoria De su fortaleza Y el pueblo Temblaba Y llega David Ahora ¿Quién es la persona Más fuerte Aquí en la iglesia? El más El más fuerte Hermano Ayúdeme Si es tan amable Oye hijo Cristian ¿Es tu hijo? Ven Ayúdeme Ándale Cristian Ven chiquito Ven Ok Si gracias Ok Ayúdeme Ven Pero este Me cae bien Ahora ¿Qué decía Goliat? ¿Se acuerdan Lo que decía Goliat? Mándame ¿Qué decía? Gracias Hermano ¿Qué decía Goliat? Ok ¿Qué qué? Dice Mándame A un Ish La palabra Es Ish Mándame A un hombre Espiritual Que pelie Conmigo Y si Me venciere Nosotros Seremos Sus siervos Ah Pero si Yo gano Ustedes Van a ser Esclavos ¿Qué es ser Esclavo? Un esclavo No tenía Derecho De vida De muerte De casa De propiedades ¿De qué tiene Derecho Un esclavo? Vean Lo que está En juego En este lugar Hermano Que llegara David Ahorita Ahí está Y que dijera Yo voy Pero si yo Pierdo Pierde todo Lo que usted Tiene El carro La iglesia La casa Su esposa Diría Que Que Bárbaro Eres Que Él dijera ¿Sabes Qué? Yo ¿Usted Lo dejaría? Si Todo lo que Usted Tiene Y su Familia Y su Libertad Estuviera En juego Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay Aquí hay Tremendo Porque El poder Del conocimiento De la fortaleza ¿Qué es La diferencia? Que No venía De teoría Porque Aunque Ellos No sabían Y había sido Probado Bajo la unción de Dios y que contesta David déjame decirte algo yo era pastor y cuando venía ya fue ese oso fue ese león está diciendo no vino un oso no, vinieron osos vinieron leones y tomaba una de mis ovejas que crees que el poder de la unción hacía sobre de mi corría yo y lo alcanzaba y le abrió el hocico y si se regresaba lo mataba ve lo que es el poder del conocimiento cuando tú has probado algo que sirve cuando tú ya has experimentado el poder de Dios quiero decirte algo no tienes miedo miedo es aquel que no ha probado a que Dios sirve pero cuando tú has probado al Dios que tú sirves no hay temor ese es el poder de las palabras el poder del conocimiento el poder de predicar con conocimiento yo sé a que Dios sirvo y llega David y dice David ¿sabes qué? fue ese oso fue ese león ¿sabes qué? Dios me ha dado la victoria ¿quién es ese? incircunciso quiero decirte no lo vio así lo vio así ¿quién es ese incircunciso? que ha osado retar a los escuadrones del Dios viviente ve el poder de las palabras y le dicen ve ve el poder de las palabras gracias hijo ve el poder de la unción gracias hermano el poder del conocimiento en Dios es empírico ¿quién de aquí ha probado que Dios perdona? ¿quién de aquí ha probado que Dios salva? y si llega el enemigo y te dice ¿sabes qué? Dios no te ha perdonado le digo ¿sabes qué? llegaste demasiado tarde porque ella pagó el precio en la cruz del calvario ¿sabes qué? es que jamás va a funcionar algo llegaste demasiado tarde porque esto en esta noche ya lo hizo Él y lo que Dios va a hacer lo va a hacer Él ya está hecho por fe es que usted no entiende ¿sabes qué? no espérame ni siquiera voy a discutir yo sé que ya lo hizo yo sé ve el poder dice y este cuerpo se levantó y tuvo este poder esta carne basá ¿pero estaba en movimiento? no ¿qué más subió? dice la palabra y después subió piel y la piel habla de la prudencia la piel tiene que ver con la prudencia este nombre del Señor la última hey la piel es tan delgadita y sin encambio ¿quién de aquí se ha quemado? ¿quién de aquí de niño no se resbaló? llegaron chupándose la mano y alguien te quería dar la mano ¿y qué pasa? huele horrible puedes usar tu mano y la piel es tan delgada ¿y sabes de qué habla? de tus escogimientos de tu prudencia tú dices es que una mala elección una mala elección puede cambiar tu vida para siempre el tener la prudencia de decirle al Señor guíame porque no centrarnos es salir guárdame escoge por mí Señor aquí están mis manos úsalas dame una vida prudente para actuar delante de ti aquí está mi vida Señor ¿y sabes qué hace la prudencia? te da una protección una cobertura te esconde la palabra en hebreo es or que significa protección esconder cuando tú le das a él la prudencia de tu vida ¿sabes lo que él hace? te esconde te protege te guarda y el enemigo no te encuentra porque estás escondido en él déjame decirte algo más dice la palabra que después de todo esto se levantó el cuerpo pero no había qué no había espíritu no había espíritu y el Señor le dice ¿sabes qué hijo del hombre? profetiza y dile al espíritu espíritu ven de los cuatro vientos en otras palabras estatura completa del espíritu ven ven estatura completa ven de los cuatro puntos de la cruz ven ahora tú vas a hacer una pregunta vino el espíritu y de repente los huesos es más déjame leerlo llegan los huesos y dice la palabra versículo ¿están ahí mis hermanos? versículo ¿qué perdón? que gracias versículo 9 espíritu profetiza los cuatro vientos hijo del hombre y día estos huesos así ha dicho el Señor Jehová espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre nosotros sobre estos muertos y vivirán y profetice dice la palabra como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies ahora ¿qué había espíritu? había una estatura completa del espíritu en ellos pero ¿qué dicen estos? ¿qué dice este cuerpo? es lo que sigue versículo 12 por tanto profetiza ¿están ahí mis hermanos? ok versículo 11 por favor fuerte por tanto profetiza y diles así ha dicho el Señor Jehová he aquí yo abro vuestros sepulcros pueblo mío y os haré subir de vuestras sepulturas y os haré traer a la tierra de Israel te hago una pregunta ¿cómo estaban los huesos? ¿cómo estaban? ¿dónde estaban? dice la palabra estaban esparcidos ¿tenían sepultura? no no el Señor levanta el cuerpo quiero decirte algo Dios va a seguir añadiendo gente va a crecer pero si no tengo el entendimiento de unir el cuerpo va a estar dividido como uno hermano para eso Dios te dio rodillas te dio entendimiento para que puedas ver que aún la persona más pequeña es importante en el reino de Dios te ha dado el poder del conocimiento para que no mi hermano lo que salga de ti salga con el poder del Señor que te dé la prudencia de actuar y de obrar y de hacer dice la palabra este cuerpo tenía todo eso es más el Espíritu había entrado y que es lo que dicen una vez que llegó el Espíritu yo te hago una pregunta empezaron a alabar a Dios llega el Señor y sopla llega el Señor manda el Espíritu llega el Señor toma vida este cuerpo mira la lección tan grande el cuerpo tiene vida que le dice que dice sabes que pereció nuestra esperanza somos del todo talados el Señor le dice otra vez Ezequiel sabes que profetiza hijo del hombre y dile a la casa de Israel escucha yo te hago salir de tus sepulturas cual sepultura si no esos huesos no tenían sepultura cual sepultura mi hermano si los huesos estaban sobre la as del campo dispersos no había tumbas sabes que ve el Señor las tumbas que están dentro hay gente que dice sabe que hermano es que mi amor murió hace años este hombre me traicionó este hombre mató en mi la esperanza hay gente que dice si usted supiera o que me han herido mis hijos si usted supiera las llagas y la amargura y el dolor que haya tenido que llevar la persecución el dolor pero estamos en la casa de Dios yo te hago una pregunta y cuantas veces sigue habiendo tumbas dentro de uno hay gente que dice hermano es que si usted supiera no yo no sé él si sabe este cuerpo había sido ya levantado tenía huesos tenía estatura tenía tendones tenía carne era un ejército grande en extremo cubierto de piel con el espíritu hacía falta algo grande sanidad interna le dice hijo del hombre profetiza y diles yo te voy a hacer salir de tu tumba yo soy aquel que tiene el poder no únicamente de darte vida por fuera hacer que tengas algo grande no veo lo que está dentro de ti porque yo tengo el poder de sanar yo soy la resurrección soy la vida gente que dice hermano es que usted no sabe como hemos sido lastimados yo te quiero decir en esta noche yo no y si y el dijo profetiza profetiza y dile soy yo que te voy a hacer salir de tu tumba soy yo el que te voy a dar la libertad y la vida de adentro afuera como nunca la has tenido una persona que es libre sabes que una persona libre no le da la espalda a su hermano sin importar lo que haya hecho el hermano una persona libre no le da la espalda al primo o al tío o al hermano o a la madre porque es libre una persona mi hermano que es libre tiene el poder de acercarse y decirle sabes que en el nombre del señor bendigo a dios por tu vida porque no hay muerte porque ya abrió la tumba porque ya sanó y cuanta gente aún en la casa de dios alabamos a dios y bendecimos porque tenemos el espíritu del señor porque lo ha dado y aquí está el espíritu de dios pero aún en tu corazón guardas resentimiento guardas muerte y tumbas quiero decirte él está caminando y él puede ver decía el pastor no es casualidad porque dios ha visto lo que está dentro de cada uno de nosotros y sabes quién lo va a hacer porque yo puedo profetizar en esta noche él y puedo decir en el nombre del señor él va a abrir tu corazón y va a sacar tu estuma y va a sacar cualquier cosa que haya estado en el ayer que te haya hecho daño que te haya lastimado que se haya muerto en ti hermano es que en mí ya perdí el amor ya perdí la esperanza yo quiero decirte la resurrección él es la vida él es hermano es que yo ya no tengo confianza en mis hijos porque mataron en mí la confianza yo te vuelvo a decir párate en la promesa profetiza sobre tu casa y di mi hijo se va a levantar porque nunca he visto un justo desamparado ni se miente que mendigue pan y mi hijo no va a andar mendigando pan espiritual en el nombre del señor te vas a levantar profetiza hijo del hombre en lugar de que tu boca salga siempre lo negativo siempre la razón por la cual jamás va a haber un cambio en tu casa profetiza sobre tu esposo profetiza sobre tu hogar profetiza sobre tu trabajo profetiza en la circunstancia que estás levanta el nombre Dios cree en el poder que Dios te ha dado empieza a profetizar por fe que el que empezó la obra en ti la va a acabar hermano es que somos pequeños te vuelvo a decir había un joven no le importó que todo el pueblo tenía miedo y sabes por qué porque los escuadrones del Dios viviente no era el pueblo que tenía miedo eran todos los ángeles que estaban listos para la batalla pero David podía ver solo faltaba alguien que levantara el nombre solo faltaba alguien que creyera solo faltaba alguien que profetizara cuando el gigante le dice yo voy a cortar tu cabeza David se voltea hoy tu cabeza va a caer profetizo y está hecho y dice la palabra y salió corriendo a la batalla ¿cuál es tu problema esta noche? yo creo que aquí decía el hermano hay un par de aguas porque hoy voy a dejar de profetizar lo negativo y me voy a arrepentir delante de Dios y le voy a decir sabes que voy a aprender a darte a ti la honra y la gloria porque tú eres el Señor voy a profetizar Señor Dios que todo lo puedo en Cristo que me fortalece con el poder que tú tienes y voy a creer Señor aún en lo que está muerto y separado aún lo que puedo ver que está esparcido y que no hay unidad sabes que lo único que tengo que hacer es creer y profetizar ve lo que Dios va a hacer yo te invito en esta noche que cierres tus ojos un momento hermano aquellos hermanos que tocan si pueden venir por favor cierra tus ojos y antes de venir al altar pregúntale al Señor que tumbas tengo yo en mi vida en donde he cerrado con muerte el sentimiento Señor Dios de tristeza de enojo tal vez abriste la mano para dar y alguien te mordió alguien te robó tal vez aún en tu propia casa alguien se quedó con herencia y tal vez han pasado años pero sabes que Dios tu corazón sabes que ve Dios una tumba porque hay muerte y Dios es un Dios de vivos no de muertos Dios es un Dios que sana y levanta el hijo yo soy la resurrección y soy la vida quien quiere profetizar en esta noche quien quiere decirle sabes que tal vez me enojé mucho porque no fue justo y dentro de mi algo murió me enojé me frustré tal vez fue en mi infancia tal vez fue con mis padres tal vez fue la diferencia que había entre hermanos quiero decirte David no era popular entre ellos tampoco que vas a profetizar tú esta noche puedes decirle a tu propio ser Dios va a abrir la tumba en esta noche Dios va a sacar en mi este sentimiento de muerte yo te invito que vengas al altar delante de Dios yo te invito que busques un lugar para orar de rodillas yo te invito que le digas a él aquí estoy tal vez hoy este cuerpo que se ha levantado en tu casa un ejército grande tal vez aún la unidad porque me gusta servir y te he dicho usa mis manos tal vez has visto en mí el deseo de unirme de trabajar decirte aquí está mi vida úsala tal vez has visto en mí el deseo de hablar y predicar y compartir de lo que tú ya has hecho por mí tal vez en mí señor ha soplado aliento de vida y tu espíritu me ha levantado una y otra vez pero hoy hoy vienes mirando con esos ojos de fuego mi corazón porque has visto tristeza porque has visto mi memoria porque no puedo ocultarme de ti porque has visto señor que en mí hay resentimiento porque algo murió tal vez y en esta noche me estás diciendo profetiza así ha dicho el señor soy yo quien te hago salir de tus sepulcros pueblo mío para hacerte habitar en la tierra que yo te prometí no vas a poder llegar delante de la presencia del señor con muerte no te engañes no vas a poder entrar delante de la presencia del señor con resentimiento que no va a ser así es aquí en un valle tal vez difícil de desunión y tal vez su casa se ha dividido tal vez tu familia se ha esparcido pero aún así hijo el hombre profetiza profetiza sobre tu casa levanta tu voz y profetiza sobre tu casa profetiza sobre tus hermanos profetiza y di señor mi casa yo y mi casa serviremos a Jehová yo puedo profetizar yo y mi casa yo que tal vez mi hijo esté tirado o que tal vez mi hija esté en problemas hoy yo profetizo en el nombre de Jesús levántate levántate señor cual gigante toca y extiende con tu mano de amor profetiza profetiza sobre tu iglesia tal vez hay gente que se ha ido tal vez hay gente que ha quedado mi hermano atrás en el camino profetiza sobre ellos profetiza y creer en el nombre del Señor profetiza por aquel que Dios va a traer porque ya es hecho profetiza sobre Guatemala levanta tu voz por tu nación levanta tu voz sobre tu casa Guatemala Padre yo profetizo por Guatemala porque ahora hay semilla de la esposa porque aún vas a levantar tu pueblo porque hay Guatemala hay semilla tuya yo profetizo por aquel que aún va a creer por aún aquel que va a ser alcanzado yo profetizo Señor Dios en tu nombre que tú vas a levantar siervos Padre poderosos siervos que teman siervos que vayan un ejército Padre Dios yo profetizo sobre el pastor ven Señor ven hay una unción aquí cayendo sol sobre mí mudándome en tu nombre todas se lea